Con mi hijo formamos la empresa de estuco y texturas, Antonio Cambero, en un homenaje a mi padre. El oficio viene ya de mi padre, y después he seguido yo, y yo trabajo con mi hijo, Nicolás, a quien estoy agradecido, que es mi mano derecha, digamos. El material es muy lindo, es un material a base de cuarzo impalpable y resina, que es lo que le da la dureza al cuarzo y la resina a la adherencia. O sea que debería, un piso bien cuidado, debería durar mucho tiempo. Más o menos dos meses, dos meses porque hubo muchas situaciones, canaletas que arreglar y demás cosas, entonces, se ha atrasado un poco bastante. Acá hemos hecho toda la pintura exterior, hemos sugerido los tonos, inclusive las barandas que están en negros y dorados, las ventanas, y bueno, y es lo que se ve.